Esta canción la hice, como parte de mi agradecimiento Por todo lo que tú has hecho por mí Gracias Me encontraba en el mundo confundido Drogado, alcoholizado, abatido Pero llegaste tú y estoy más que convencido De que tú eres real y no hay mejor amigo Gracias, gracias, gracias mi Señor Por todo tu amor y la paz que me das Gracias, gracias, gracias mi Señor Por todo tu amor y la paz que me das Cuando todo estaba mal Ahí estabas tú Cuando todo lo perdí Ahí estabas tú Cuando solo me quedé Ahí estabas tú Jesús Cuando todo estaba mal Ahí estabas tú Cuando todo lo perdí Ahí estabas tú Cuando solo me quedé Ahí estabas tú Me encontraba en el mundo confundido Drogado, alcoholizado, abatido Pero llegaste tú y estoy más que convencido De que tú eres real y no hay mejor amigo Gracias, 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 mi Señor Por todo tu amor y la paz que me das Gracias, 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 mi Señor Por todo tu amor y la paz que me das Gracias por la desgracia, los problemas de la vida Las desilusiones, las cosas negativas Los momentos que sentí que no había otra salida Los días que lloraba y que mucho sufría Pues ese fue el molde en todo mi proceso Es el valor de la libertad porque estuve preso Y en ese lugar, tú fuiste mi sostén Los que amamos a Dios, todo nos sirve para bien Y hoy te quiero agradecer por mi familia, mi salud Por el techo, la comida, todo me lo has dado Tú por mi trabajo, mi economía en estos momentos La salvación que es lo mejor dentro de tu plan perfecto Gracias, 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 mi Señor Por todo tu amor y la paz que me das Gracias, 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 mi Señor Por todo tu amor y la paz que me das Cuando todo estaba mal, ahí estabas tú En mis momentos de depresión, en mis días más grises Ahí estabas tú Cuando casi todos los que me rodeaban Me dieron la espalda y se fueron Ahí estabas tú Aún cuando no soy merecedor Ahí estabas tú Aún y con todas mis fallas Ahí estabas tú Jesús